¿Qué es el sistema de rec? Nosotros así desde el año 2000 tenemos un sistema de rec muy moderno la verdad, muy moderno y muy bien, lo que pasa que claro, el tiempo pasa y habíamos pasado muchos años y la instalación estaba totalmente... no es que estuviera desfasada sino que estaba crema podrían decir socarra, ya no aprofitaba entonces se ha hecho todo lo que es la instalación de fontanería y todo se ha renovado, que nos lo ha hecho Gola y después ha habido un bebé de vetera, Javier Aguilella que me va oferir un ordenador un programa de ordenador la verdad que al final no hay que agarrarse a las tecnologías no hay que... eso es una una pasada de programador porque una caiseta bueno, pues lo que ha pasado en la tecnología una caiseta supleix aparatos y aparatos que hay ahí que hay ahí en funcionamiento y lo más grande de todo es que da la posibilidad de control a través de los de un móvil o de un ordenador eso es muy importante eso es fundamental porque así a veces claro, dios y ha pasado eso lo que os voy a decir no es ficción y si se va la luz ¿qué pasa en el agua de las alfabegas? pues si se va la luz las alfabegas no se reguen si se va la luz el maig un día imagínate, a las 3 de la espera que yo ya no estoy aquí se va la luz y eso no pasa res pero ¿y si se va en juliol? y si vota el automático un dissabte a las 11 del matí y se va la luz ¿qué hacemos? pues las alfabegas se quedan sin agua nosotros, yo vinc dissabtes y domingos a pegar una mirada pero claro, yo no vinc a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 bueno, pues eso nos ha pasado de votar un domingo el automático a las 12 y hasta hasta el 100 de más tarde las alfabegas no sé nada si eso te pasa en juliol a finales de juliol pues cuando vens así las alfabegas están todas músties ¿vale? ¿qué pasa? pues que en este sistema nuevo si me vota el automático el ordenador que hay ahora me emite un señal a mi cada 5 minutos entonces yo cada 5 minutos tengo muy autorizado eso si yo estoy a la platja tombada a la Bartolá pam pam cada 5 minutos me va a decir ¿qué está pasando en el corral? si se está regando si no se está regando la temperatura entonces eso es muy importante y este chico ha tenido la gentilesa de donárnoslo nos lo regaló al ayuntamiento para que lo provemos este tipo de tecnologías y no 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 no